Bueno, por aquí venimos a encontrar a don Antonio. Creo que comerse alguna pupusita venía. ¿Cómo estamos, don Antonio? Tranquilo ahí, buscándolo. Usted se nos pierde. ¿Por qué se nos pierde? Ah, echarse un café, va. Ah, que come siempre. Es cliente, pues. Miren, no es sencillo, va. Miren dónde viene a comerse la pupusa, va. Sí, aquí es así. Al rato me invita. Al rato me invita. Eso. Fíjense que teníamos un suscriptor que se llama Carpet. Y me dijo, démele 20 dólares. Así es que yo por eso lo ando buscando para entregárselo. Aquí están, miren. 20 bolitas, ve. Muchas gracias. Aquí estamos ya saliendo del... Dios me lo bendiga. Que Dios me lo pide. Y que Dios me lo guarde. Y muchas bendiciones. Y... Por ahí hablamos siempre en el buco para la copilita. Y por eso, pues, le bendiga. Vaya. Por esta bendición que tú me das. Y que Dios me lo guarde. Y que Dios... Te haga usted la salud también. Gracias. Vaya, ahí estamos, don. Dios me lo diga. Vaya, ahí estamos, don Antonio. Aquí estamos, pues, gente. Haciéndole la entrega a don Antonio. Y... Yo creo que con esos 20 dólares alcanza para que me invite a comer pupusa. Ahorita. Vaya eso. Bueno, ahí estamos, don Antonio. Lo dejamos ahí para que se eche el cafecito. Le he pagado mi número mío. Ya lo tengo, pues, si no. Yo soy el que le hablé ayer. Ah, sí, 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 sí. Yo vivo cerca de donde usted. Sí, que ahora le entiende, entiende. Vaya, entonces, saludos y bendiciones a todos, gente. Aquí estamos haciendo la entrega a don José Antonio. Saludos para todos. Que Dios me lo bendiga. Ahí estamos, gente. Bueno, pues, gente, ya venimos a hacerle la entrega aquí a don... Don José Antonio, pues. Saludos y bendiciones a todos. Saludos, Carpe, por esa bendición, pues, para don... Don José Antonio, que le cae del pelo esa bendición, porque... Él se rebusca siempre y anda viendo que... Que le cae todo el día, pues... Ya le dejamos ahí para que se eche un par de pupusitas, pues. Y algo, pues, de sus gastos personales, verdad. Gracias por esa bendición a los suscriptores que apoyan al canal. Y aquí andamos, pues, a esta hora todavía trabajando, gente. Para... Porque, pues, sí, a mí no me gusta mantener dinero que no es nada mío. Que no es mío. Me gusta irlo entregando y entregando. Así es que nosotros ahí estamos siempre al 100, gente. Saludos y bendiciones para todos. Nos vemos hasta en otro videíto, gente.